Esto fue lo que quedó en el suelo, lo que se quebró, un montón de hojitas por allá, y acá, y acá arriba de la mesa le subimos unas que otras grandes. Ya se van a hacer una masa de tonteras. Ya se van a hacer una masa de tonteras.